Martín Insaurralde, Martín Insaurralde. Padrino de bodas de Insaurralde y Jessica Sirio, cuando estalló el escándalo Sirio se complicó la situación de Martín Insaurralde ante la justicia por su viaje con Sofía Clerici salen a la luz los comentarios de Jessica Sirio sobre su intimidad con Martín Insaurralde a dos semanas del escándalo, Jessica Sirio mostró un acercamiento hacia él. Hijo mayor de Martín Insaurralde a Jessica Sirio y Martín Insaurralde los une una mansión de casi dos millones de dólares, como es por dentro noticias siempre Saraati, los homenajes al músico realizados por sus pares Marie Claire Cabello Corto Sin. Cortarlo, como es la técnica de Taylor Swift para cambiar de lucar a reconciliación confirmada, Zaira Nara fue al polo a ver a Facundo Pierce para Brisa Sonda lanzará su primer motor V8. Compartí esta nota Martín Insaurralde sigue en él. Ojo de la tormenta y, ahora, involucran a el ex intendente del partido de la costa, Juan Pablo de Jesús en su causa. Según la denuncia presentada ante el juez Ernesto Creplac, se pone de manifiesto la necesidad de investigar el patrimonio y los constantes viajes al exterior de Juan Pablo de Jesús. Al considerarlo un presunto testaferro de Martín Insaurralde. Cordó una firma que todos conocemos la vida que lleva de Jesús y su familia. Y asegura que el ex intendente posee 61 propiedades detectadas dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires y una en la capital federal. La relación cercana entre Juan Pablo de Jesús y Martín Insaurralde es tan estrecha que el ex intendente fue padrino de bodas de Insaurralde y Jessica Sirio. Además de ser el padrino de su hija. También lo acompañó en su rol como jefe de gabinete bonaerense, renunciando a su cargo cuando estalló el escándalo en Marbella. España. La denuncia presentada también solicitó que se investiguen las sociedades y asociaciones civiles que podrían haber sido creadas por de Jesús con el fin de lavar dinero. Específicamente, se destacó la importancia de investigar el complejo turístico Costa Esmeralda, preferido de varios políticos, así como los numerosos viajes al extranjero realizados por de Jesús y su esposa. Alexia Tormiquián, quien, al igual que Sirio y Clerici, es modelo. El estrecho vínculo entre Martín Insaurralde y de Jesús. Llegó algunas personas a especular que el ex intendente de Lomas de Zamora podría estar alojado en una de las propiedades en la costa atlántica de de Jesús.